La policía capturó a tres sujetos que estarían implicados en el asesinato de un adolescente de 16 años, conocido como el menor y que respondía al nombre de Isaac Hernández en la invasión Brisas de la Popa. Se trata de Carlos Enrique Acuña Orozco, de 43 años, Jorge Eliezer Osorio Molina, de 23, y Horsnayder Manuel Zamora Rivera, de 26 años, quienes, según la policía, son vigilantes informales de un lote en construcción. El menor de edad murió tras recibir un disparo, momentos en que al parecer pretendía hurtar unos ladrillos en hechos ocurridos la madrugada de este miércoles. La comunidad de la zona reportó lo ocurrido a las autoridades, las cuales llegaron al lugar y fueron recibidas a disparos. El comando del Departamento de Policía Cesar se permite informar a la comunidad en general que el día de hoy fueron capturados tres ciudadanos que momentos antes habían cometido un homicidio con arma de fuego. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo se logra la incautación del arma de fuego con la que se cometió este delito y la oportuna reacción del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes nos permitió esclarecer este hecho de manera oportuna. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques